hola bienvenidos a mi canal pure the course yo soy Katherine gómez para los que no me conocen y pues hoy les traigo un proyecto muy lindo de navidad que espero les guste y que les quede bien lindo vamos a necesitar un globo una burbuja en este caso esta burbuja son chinas y son grandes creo que ésta si no me equivoqué es de 36 inch no estoy segura de 36 y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un orificio lo suficientemente grande citó con una tijera en uno de los lados de los laterales para que porque yo voy a introducir algo que me guste mucho de navidad o lo pueden vender o simplemente lo pueden hacer para decorar su casa en este caso yo voy a utilizar una casita esta casita yo la compré en la tienda de target pero las venden en muchas partes y lo que hice fue que utilizando una unas lucecitas con baterías introduje todo el cablecito doblado de esta manera les voy a mostrar más o menos que fue lo que hice lo fui doblando así así varias veces y lo introduje con la ayuda de un palito lo fui metiendo y que me quedara solo un pedacito para yo poder sacar esto por la boca de mi burbuja ok entonces con mucho cuidado y que no vayan a dañar pues la lucecita que estas lucecitas también las venden en amazon las puedes conseguir entonces que vamos a hacer primero que todo vamos a cortar y una cosa este vídeo esto ya yo había hecho algo con burbuja y había intro yo que fue lo que le metí creo que fue una tarjeta si una tarjeta y alguien me está escribiendo hace rato y quería ver de cerca cómo hago yo este proceso entonces qué es lo que yo hago miren la boca del globo aquí y yo lo que voy a hacer es que con mucho cuidado con una tijera voy a tratar de cortar el borde el borde nada más de tal manera que se haga un orificio del tamaño del objeto que ustedes quieran introducir ahí ok entonces ya saben que es de ese tamaño no ni más grande ni más pequeño solo del objeto que ustedes vayan a utilizar con mucho cuidado porque no le pueden llevar todo el globo tampoco ok entonces ya yo corté yo creo que por aquí cabe mi casita vamos a medir si cabe cabe mi casita por aquí por este orificio que realicé voy a echar ahora un poquito de aire para que el globo se despegue y aparte de la casita yo voy a introducir unas esferas que son de navidad entonces también vamos a introducir nieve ya les muestro una vez tenga esta parte ya resuelta lo que voy a hacer es que voy a introducir de tal manera mi casita verdad ahí tiene un poquito de como de nieve entonces hay unos globos que no tienen esta boquilla tan grande que van a hacer ustedes verdad para eso este si la tiene así es que yo sin ningún problema puedo meter este aparato vieron sin ningún problema lo puede hacer pero hay unos globos que no lo tienen cuando eso suceda primero sacan el hilito este para que no tengan después como dificultades al momento de introducir sus objetos porque lo porque lo cojo con batería la extensión porque si yo coloco algo con pilas ahí va a tener que estar prendido todo el tiempo y no me va a durar lo que yo quiero en cambio si lo cojo así verdad con baterías es más fácil para mí cambiar la batería cuando ésta se acabe porque esto va a estar prendido lo van a aprender ustedes cuando ustedes deseen no que va a estar prendido todo el tiempo miren la luz no deja ver pero así ya aquí la aprendí ahora voy a apagarla ok listo el control queda afuera entonces como hago yo yo lo voy a sacar ahora porque mi boca de globo es suficientemente grande ahora ya venden globos burbujas con las bocas anchas pero si no los consiguen porque se agotan mucho sobre todo para la época de navidad de san valentín que es cuando la gente más utiliza burbuja siempre en toda la temporada del año las utilizan pero estas son como que las más 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 donde se agotan ok entonces ya yo pude sacarlo que voy a hacer voy a introducir todas las cosas que yo quiero meter voy a meterle unas esferas no voy a meter globo porque yo quiero que este arreglo me dure mucho y si meto los globitos bueno corro riesgo de que no me dure más de un mes y yo lo quiero toda la temporada desde ahora desde ya y este va a ser para mí entonces introduzco las esferas pero si ustedes quieren que sus trabajitos les duren pues ya yo les he dicho que tienen que utilizar el high flow con eso también entonces estas dos esferas yo las personalicé una dice joshua que es el nombre de mi hijo el nombre de mi hija samantha y tengo otra que es con la de mi esposo kathy y blas entonces si yo si yo esta la voy a introducir también y voy a sacar por la parte de arriba estos hilos nylon ese hilo nylon que yo compré es de cuatro libras es súper delgadito porque yo no quiero que esto se vea ok que no se vea tanto si se puede ver que no sea tanto entonces anude aquí y los pasé dobles doble los pasé por la parte en donde está la esferita que es la que se guinda que uno normalmente guinda en los árboles y ese tipo de cosas por aquí doble entonces eso ahora lo voy a sacar por la parte de arriba voy a introducir todo antes de sellar mi globo con mucho cuidado aquí ya las tengo y ustedes le dan la altura porque éstas van a quedar como en el aire una encima de la otra introducimos esto verdad y de último la nieve y para que esto no se les esté zafando lo pueden sellar con silicón oyeron porque al momento de pronto ustedes están manipulando y manipulando eso se puede zafar en este caso sólo voy a meter estas dos esferas porque son muy grandes y creo que la otra donde estoy con mi esposo pues de pronto no se va a poder apreciar bien aunque el globo es lo suficientemente grande pero ya tengo muchas cosas aquí recuerden que estamos introduciendo los objetos y debe ser así con el globo desinflado entonces va a ser como que más complicado porque entre más grande los objetos menos espacio me queda a mí para seguir acomodando porque el globo está desinflado entonces sólo voy a introducir estas dos esa haré pues otro globo como estos aparte cojo mis dos extremos de hilo y los voy a amarrar en un objeto que pueda yo pasar por la boca del globo ok en un objeto que tenga por aquí a la mano voy a ver que tengo y porque va a ser como un poquito difícil vamos a coger esto un nudito bien fácil de soltar o simplemente le damos vueltas y vueltas y vueltas porque esto lo que queremos es que pase nada más por la boca del globo para agarrarlo al otro extremo para que se me haga fácil porque el hilo no me va a pasar tan fácilmente solo ok entonces yo ahí aquí lo tengo y esto la ventaja que yo tengo también es que la boca de este globo es grande ya pasó aquí los tengo aquí tengo mis dos nylon de mis dos esferas ok entonces todo esto no se preocupen por cuadrarlo porque eso cuando uno sella es que empezamos a inflar y vamos a inflar manual no podemos utilizar el inflador eléctrico porque se volvería un desastre y tendría te entiende mucho a como explotarse también a veces dependiendo la potencia que tenga el inflador estas este foam verdad estas son unas bolitas como disco por y yo las conseguí en la tienda del dólar pero en muchas tiendas de manualidades y en almacenes de cadena también las consiguen en amazon también entonces yo le eche aproximadamente le voy a echar dos bolsitas dos bolsitas de esta otra cosa para para que tengan como que un toque más chévere más bonito ustedes pueden utilizar las esferas de colores en color rojo se ve espectacular rojo verde o simplemente de un solo tono lo que ustedes deseen igual ya saben que es el gusto de cada quien entonces por ese mismo orificio para no utilizar un embudo que es un poquito como que más tedioso y se demora un poquito más por ahí mismo yo voy a echar todas mis perlitas las que yo quiera utilizar y pueden echar lo que ustedes quieran ojo tienen que tener en cuenta de que no sea ningún objeto filoso que les va a dañar su globo recuerden que esto es una burbuja y es china entonces las cosas que son puntiagudas lo dañan entonces deben de tener eso en cuenta aunque sea china no china lo que sea cualquier cosa que tenga una punta o algo que le dañe su globo deben de calcular eso acá yo tengo otro poquito echarle más en un recipiente pero estás un reguero entonces es mejor a veces tenerlo en las mismas bolsitas yo creo que ya ahí está bien pero yo había hecho uno anteriormente le utilicé dos bolsitas ahora sí vamos a sellar voy a acercar un poco la cámara la cámara perdón para que puedan observar el proceso de cómo es el sellado del globo no va a quedar perfecto porque porque eso es algo que en realidad es un orificio que hicimos diferente que no trae el globo esto con una cinta lo vamos a tapar porque tampoco vamos a querer que se vea la mecánica de lo que acabamos de realizar ¿verdad? entonces se tapa alrededor luego con una cinta ya les muestro yo creo que aquí ya estamos bien y miren lo que yo hago yo coloco mi globo de esta manera las dos puntas que se besen de lo que yo recorté miren el orificio ahí ¿verdad? y voy a ir sellando poquito a poco con mi selladora en el borde no tan al extremo porque me puede quedar abierto y verifico ok ahora voy a coger otro pedazo si les quedan excesos de globos muy grandecitos alrededor lo que hacen es que lo cortan con una tijera luego de que terminen todo el proceso porque debemos verificar que el aire no se escape ok sostenemos y soltamos cuentan en su mente si quieren 6 7 segundos todo depende del nivel que pongan su selladora ok yo aquí lo tengo en 3 en 3 y estas selladoras las consiguen en la tienda en tiendas donde vendan globos cualquier distribuidor de globos las tiene amazon también voy a sellar muy bien bien porque yo no quiero que mi aire se escape y esta selladora me la regaló una amiguita que quiero mucho que se llama jessy jessy gracias así es que ya me tengo que comprar pronto una pero me ha servido muchísimo de hecho todavía sirve y ya saben o sea sellamos el globo aquí varias veces para estar seguros de que no se vaya a escapar nuestro aire yo creo que ya ya les voy a mostrar como quedó que como les digo eso no queda perfecto miren aquí se ve que yo pasé varias veces y me fui un poquito más adentro porque yo no quiero correr el riesgo de que esto se le vaya a salir el aire ok yo creo que ya entonces ahora voy a tratar echándole aire para ver qué tan buena fue la sellada que yo vi listo entonces con la infladora manual vamos a empezar a echar aire con mucho cuidado que los hilitos de las esferas que metí pues no se vayan a introducir nuevamente listo yo quiero este tamaño si ustedes lo quieren inflar más lo pueden hacer pero yo voy a llegar hasta aquí el globo tiene capacidad para inflarse mucho más grande ok pero lo voy a dejar hasta aquí ahora voy a cuadrar todas las cosas que introduje y voy a ir jalando poquito a poco los nylon para acomodar la casita no la voy a jalar más porque ella va a quedar ahí paradita en el fondo ok pero estas esferas sí porque me están obstruyendo la vista de mi casa entonces una va para arriba y la otra también pueden seguir inflando el globo si quieren y tengo agarrado recuerden la boca de mi globo porque no quiero que el aire se escape no quiero que mi aire se escape en caso de que eso suceda pueden echar aire nuevamente creo que si le voy a echar un poquito más porque quiero que bajen más las esferas y listo ya mi casita quedó aquí no se está escapando nada de aire o sea que se lleve bien y ahora voy a subir con mucho cuidado una esfera y luego la otra esto de las esferas realmente es opcional yo creo que con la casita les quedaría súper lindo pero como les digo todo es a su gusto todo es a su gusto listo entonces ahora con mucho cuidado yo voy a dar varios giros y con un pedacito de globo 260 voy a amarrar aquí fuertemente le damos varias varias vueltas y anudamos que no se escape mi aire tienen que anudar fuerte si el globo 260 les parece que es muy débil o algo utilicen un 350 pero asegúrense que el éxito de esto es el sellado que le den y el amarre acá arriba porque de lo contrario el aire se les va a escapar se les va a escapar y no queremos eso aquí una vez esto esté así ustedes pueden seguir manipulando las bolitas y pueden seguir como que dándole una altura si la desean ok aquí ahora voy a prender la contraluz que yo tengo no los deja ver miren les voy a mostrar para que vean que ella está encendida mi casita y que si ustedes le introducen esferas de otro color se ve mucho más lindo entonces ahora vamos a amarrar la cinta que les dije alrededor ustedes van a escoger la cinta del color de su preferencia y esto yo lo voy a hacer es más que todo para tapar el borde verdad del trabajo que hicimos porque eso no queremos que eso se vea para nada para nada entonces con mucho cuidado si ustedes quieren colocarle un lazo lo pueden hacer yo en este caso lo voy a colocar amarran fuertemente voy a anudar nuevamente con el 260 aquí para que mi lazo no se me vaya a mover que le voy a colocar no he cortado nada todavía pero eso todo se va a cortar y mi lazo aquí entonces lo pueden utilizar como un adorno en su casa verdad les queda les prometo que esto es algo súper lindo súper lindo porque parece una bola de cristal entonces con mucho cuidado van haciendo su lazo y listo para que la parte del lazo cuando la vayan a colocar no se les vea todos los amarres que tienen ahí les aconsejo que con el mismo color de la cinta verdad hagan un pedacito lo cortan y esto lo van a envolver alrededor y yo lo pegué lo pueden usar con silicón o lo pueden pegar con un dash que le coloquen y hacen como esta parte de aquí y eso ya no permite que pues se vea la mecánica de cómo amarramos esa parte de ahí y nos queda de esta manera yo espero que les guste de pronto a contraluz no se observa bien que la casita está prendida pero ahí más o menos cuando ustedes lo realicen lo van a notar mejor bueno yo espero que les haya gustado este proyecto y de verdad que lo hice con mucho cariño para ustedes y lo pueden realizar para la venta o para adornar su casa en esta hermosa navidad y deben de tener algo en cuenta que el objeto que vayan a introducir antes de tiene que ser un poquito ancho si lo va a quedar en la superficie abajo porque se les puede caer si están manipulándolos de un lado a otro entonces dejarlo en un sitio una vez tengan decidido dónde lo van a colocar para que la casita no se voltee también le pueden poner una base en la parte inferior y esto hará que el globo no se vaya para ningún lado ok espero que les guste bye